¡Vamos! 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 Juan Rodríguez Sergio Navarro Nelson Gallardo Alberto Quintano Pedro Araya Carlos Campos Manuel Rodríguez Manuel Astorga Manuel Alvarez Guillermo Olivares Raúl Amazquez Y Jaime Aravena Guadalajara 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 Porque te quiero tanto que mi amor estás, aleluya no eres mi canción, me llevo dentro de mi corazón. Porque te quiero tanto que mi amor estás, aleluya no eres mi canción, me llevo dentro de mi corazón. Porque te quiero tanto que mi amor estás, aleluya no eres mi canción, me llevo dentro de mi corazón. Porque te quiero tanto que mi amor estás, aleluya no eres mi canción, me llevo dentro de mi corazón. Te quiero tanto que mi amor estás, aleluya no eres mi canción. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!